Así lució la escuela 12 de marzo la mañana de este miércoles, casi desolada. Y es que tras la declaratoria de ilegalidad se esperaba que más docentes se regresaran a sus labores. Pero en esta institución el ausentismo fue igual que los días anteriores. Solo dos docentes de primer grado están trabajando. La escuela 12 de marzo es la segunda con más estudiantes en San Isidro del General. 650 alumnos cursan los diversos niveles. Fíjate que sí, acá en la 12 de marzo desde el 10 de septiembre tenemos el movimiento de huelga casi a un 90-95%. Donde ayer se declaró ilegal el movimiento, pues aquí no ha cambiado nada. Los mismos funcionarios que están trabajando desde el 10 están trabajando ahorita. Entonces la declaratoria de ilegalidad aquí no ha repercutido en nada. Siempre las docentes que están trabajando, dos docentes de grado, de primer grado, están acá. Uno de los aspectos que creció tras la declaratoria de ilegalidad fueron las llamadas de los padres de familia para conocer si los estudiantes volverían a lecciones este miércoles en esta institución educativa. A raíz de la ilegalidad, entonces se suponía que hoy reintegraban los educadores. Pero bueno, no fue así. Entonces, nada más a mí me queda como administradora del centro educativo indicar hasta lo que yo tengo, que es la no asistencia de docentes. ¿Qué han tomado ellos la decisión? Ya es respetable y se les respeta el movimiento en que ellos están. En cuanto al comedor escolar, de la 12 de marzo, la directora dejó claro que este siempre está abierto. El servicio del comedor aquí se ha brindado con toda regularidad, con toda regularidad. Ninguna de las servidoras del comedor se ha dejado de asistir, no se ha dejado de preparar los alimentos, ningún alimento se ha dañado, ni nada por el estilo como se ha manifestado en otros centros educativos. Por el contrario, aquí en la 12 de marzo se ha trabajado y se le ha dado el alimento a todo el estudiante que ha venido, que esté viniendo a lecciones y el que también no ha estado viniendo a lecciones. En torno a cómo se va a trabajar en el momento en que los docentes se regresen, es un aspecto del que esperan la directriz por parte de las altas esferas del MEP, institución que tiene monitoreadas a cada una de las escuelas y colegios para conocer cómo están operando. Competencia de la sede central, dar las indicaciones, cuáles van a ser las estrategias para hacer cierre de curso lectivo. Sabemos que el tercer periodo no se ha tocado, ¿verdad? Ya las estrategias las indicarán ellos a través de las direcciones regionales, ¿verdad?, o los supervisores. Por ejemplo, aquí a la 12 de marzo todos los días llaman de sede central, todos los días a la mañana, a ver si se han integrado o si se han unido al movimiento. Todos los días han llamado. Inclusive al inicio estuvieron viniendo funcionarios de la fuerza pública. No volvieron, pero bueno, el Ministerio de Educación sí lo hace. Según datos de la directora de la institución, más de 50 docentes trabajan en la escuela 12 de marzo de 1948. ¡Gracias!